Hola Karina, hola a todos, exactamente, estamos con Adrián Caballero, amigo de Ricardo, amigo de Gustavo y que tiene información exclusiva de verdad para brindarnos porque él grabó escenas en la serie junto a Gustavo Martínez así que tiene mucho para contarnos, te damos la bienvenida a la tarde Gracias, ¿qué tal? ¿qué tal Cari? ¿qué tal chicos? ¿cómo están en el piso? Hola, ¿qué tal Gustavo? Bien, bien, antes de que nos cuentes esta información exclusiva que vas a brindarnos queremos preguntarte cómo te toma esta noticia de que se cae la causa por averiguación de esta muerte dudosa de Gustavo Martínez ¿cómo te toma esta noticia? Mirá, me estoy sorprendiendo viendo los graphs, no lo puedo creer, sinceramente es algo que me asombra que no caigo, la verdad que lo estoy viendo en este momento y no lo puedo creer sinceramente hoy es un año, hace un año le decía casualmente a Celina que estuvieron acá conmigo es muy conmovedor, es volver a agitar todo esto donde hay un montón de información, donde hay cosas que por supuesto son verídicas, hay otras que no, claramente desde mi lugar me tocó vivir un montón de cosas dentro de Sucre, con la familia, con los chicos, con Gustavo de hecho la noche que fuimos a grabar me cambié en la casa, nos cambiamos en la casa de Gustavo con los chicos y ahí nos fuimos para el set de grabación, los chicos vinieron más tarde, posterior y ya se notaba que él no estaba bien, pero en ningún momento hubo nada que llamar o encendir a la alarma de que estaba o descuidado o maltratado, que fue obligado al set a grabar, de hecho no fue así Adrián, y vos siendo el mejor amigo de Gustavo, de su vida, que era lo que más te preocupaba si había algo que te preocupaba con respecto a él Gustavo se quedó a partir de la muerte de Ricardo, Gustavo es como que quedó muerto en vida la realidad es esa, y cohesivo con Luis también, que aprovecho a saludarlo también que hemos trabajado juntos, y esto es así, otro querido, otro, yo también Luisito, yo también y como vos sabés Luis también puedo hablar desde lo que a mí me pasaba, yo compartía un montón de cosas con Gustavo, Gustavo de repente Ricardo se iba al teatro y yo me quedaba con Gustavo o en Sucre o en la mansión acá en Mar del Plata, trabajando para Ricardo, para la producción de Ricardo, haciendo cosas, haciéndole ver a Ricardo un montón de cosas el trato y con los chicos era buenísimo, es decir, me tocó ver desde que los nenes eran chicos hasta ahora grabando en la filmación, cómo fueron creciendo, por supuesto con etapas y con periodos en los que no estuve tan presente, pero siempre hablábamos con Ricardo, con Gustavo perdón que me juntan los dos, y en ningún momento me los confundo porque vuelvo de vuelta a lo mismo, son uno, ese amor fue increíble, fue un amor increíble pero además Adrián, no sé si vas a coincidir conmigo, yo creo que Ricardo Ford se debe estar riendo de todos nosotros y de todos los que se quedaron acá, porque están haciendo lo que él imaginó y soñó, que todo el mundo hablara de él, de meterse por la ventana de todos los programas, de todos los titulares, además él debe estar soñando no con un documental, que hagan 25 películas aunque mienta, no le importaba nada, y se lo llevo a ver por qué se lo lleva a Gustavo Martínez, se lo lleva porque Gustavo Martínez ya había cumplido su mandato, estaba a pocas horas de la mayoría, la mayoría de edad de los chicos, entonces le importaba tres carajos, y Gustavo Martínez quería estar con Ricardo, y ahora está con Ricardo. Yo comparto plenamente con vos, hemos compartido Luis un montón de cosas muy pero muy fuertes, vos sabés que teníamos una cámara prendida permanentemente, los almuerzos de los domingos, en la mansión de la calle Las Heras, hay mucha tela para cortar, hay mucho material, yo creo que se podría, creo no, estoy convencido, cuando me preguntaron, ¿qué te pareció la serie? La verdad que la puesta, honestamente, lo que se vio en el set fue faraónico chicos, las horas de filmación, la puesta, la cantidad de extras, todo lo que se hizo fue increíble, de eso, nada, se vio poco y nada, y lo vuelvo a repetir, es una serie que en cuatro capítulos no se puede hablar de Ricardo, y aparte fue triste y pobre, porque la realidad es esa. Adrián, pero ¿quién tomó las decisiones de la edición, digamos, que la curaduría de alguna manera de esa serie? La productora. Edi. La productora. La productora. Yo, por ejemplo, Edi, claro, claro, el productor, el productor, la producción, Edi, por supuesto, seguramente con muchos más, que trabajaban con él, porque había mucha gente de producción, que esto sí lo destacó, el trato que tuvieron para nosotros fue espectacular y de hecho se los agradecimos, muchos agradecimos el trato que han tenido, con muchos han tenido un montón de problemas, conmigo la verdad no, pero yo con total honestidad me dejó ese sabor amargo, a que faltó un montón de material, pero quiero comentar esto que para mí es importante. Ya va a aparecer, hay gente que está preparando otras cosas, ojo, no se queden con este documental. Pero tenemos, no, pero esto es siglo XX Camarache, hay un montón de cosas para hacer. Vamos a aparecer más de una vez. Yo me quiero, yo no quiero, yo, yo siempre dije que no aparezca ese material porque estamos al horno, Luis, vos y yo los dos. Yo, yo de lo que recuerdo, yo me di cuenta un mes después que había cámaras, así que imagínate, estuve un mes tirando para todos lados. Ay, Dios santo, se aparece en esas. Las cámaras que teníamos en Nueva York, cuando nos subíamos arriba de la avioneta, cuando, pero las cenas, los almuerzos, ese ángel y demonio que quisieron manifestar, y no me quiero ir de tema, en dos capítulos, pero había un montón de material, de hecho está el material. La persona que empieza a armar toda la biografía es Natalia Román, que es hasta donde ella empezó, ahí estoy, hasta donde arranca Nati, todo fue fantástico. El tema se cerraron después y no dejaron, es decir, no hubo gente cercana a la producción como cualquiera de nosotros, cualquiera que le dijera, mirá, flaco, estuvimos cinco años al lado de Ricardo, de la mañana a la noche, y esto era lo que pasaba, literal. No escucharon, porque es imposible que una serie que esté en Disney, hoy tenga un problema con toda la gente que estuvimos laburando. No importa, el que cobró, el que no cobró, el que fue de corazón, decime. A ver, pero... Sí, perdón, le quiero mandar un abrazo grande a Adrián, que lo quiero mucho y hemos compartido un montón. Todo lo que dice es cierto porque él estuvo al pie de la planta cuando pasaban las cosas, así que él sabe de lo que habla. Yo dormí en la casa de Ricardo. Pero vuelvo a repetir, Adrián, vamos a tener que asistir a muchas producciones de Ford, que fue lo que él imaginó, que todo el mundo estuviera pendiente de él. Y está todo... Y cada uno tendrá su versión, contarán para un lado, contarán para el otro. Nosotros lo escuchamos a Ricardo. Contarán para el otro. Bueno, pero a ver... Luis, vos sabés perfectamente que yo me encarajinaba con él, lo mandaba a pasear, me levantaba más de una vez de la mesa y lo dejaba girando como puerta del Banco Provincia. Me iba y después volvía. Y las relaciones con Ricardo eran esas. Yo me tengo que retirar. Pero porque hablábamos de verdad. No, no me voy a retirar. No, te quiero decir, con quien está ahí en el móvil, me parece que yo estoy sobrando. Él les hace el resto del programa. Decilo. No, nadie te reemplaza. Chao, Bento, hasta mañana. Aprovecha que se va Ventura. Dale, perfecto. Dale, Diego, pregúntale. No, Adrián, digo, si había tantas imágenes disponibles, tanto archivo, ¿no te parece de mal gusto haber elegido imágenes de Gustavo Martínez, de tu amigo, mirando el horizonte, justo en el balcón, donde, digamos, decidió terminar con su vida? Patético. Yo creo, vuelvo, y la verdad que coincido con vos plenamente, y lo han dicho muchos entrevistados, han manifestado exactamente lo mismo. Hay necesidad, había necesidad de llegar a ese recurso donde no solamente lo deja mal parado a él, a los que lo queremos, a su familia, a todos. La verdad que no era necesario. Había cosas que eran inevitables. Empezar la serie también con un Ricardo que no era Ricardo. Aparece, no es por nada, la mejor onda, con un director que nunca nos dirigió, que nunca estuvo con nosotros. Estuve cinco años trabajando con Ricardo, casi cinco, viajando, comprando material, tela, yendo, viniendo, diseñando para su obra, y terminan con un reconocido diseñador viendo todo su vestuario. No, increíble, Adrián. Se lo dije a la producción. Sí, sí. Chicos, pero yo lo que digo, Cari, y le digo al piso, independientemente, ¿por qué no escucharon? Porque he tenido un montón de diálogo, he hablado, yo llego al set, y me dicen, me recibieron como el amigo de Adrián Caballero, del amigo, perdón, de Ricardo, de Ricardo. Y de Gustavo. Con Gustavo, llegamos juntos. Y en un momento me hacen pasar para cambiar, y dicen, no, no, Caballero, pasa por acá, por el VIP, y me dijeron, no, 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 acá no, porque está Moria. Perdón, dije yo, hola, cuando Moria me vio, Caballero adentro. Claro, es decir, Caballero, Alfano, Calabró. Estábamos todos ahí con Gustavo, y Gustavo estaba aletargado, yo hoy me entero de lo que estaba pasando. Pero los que cuidamos a Gustavo, verdaderamente, fuimos nosotros. Nosotros, nosotros estuvimos al lado de Gustavo, a mí, y es más, yo me ofrecí para estar con él, desde que ingresamos en la alfombra roja, hasta las 3 de la mañana, más o menos, que cuando Gustavo ya terminó de grabar, me lo llevo con Marisa para Sucre, y después ellos se quedaron, fueron como 16 horas de grabación, fue una locura eso, realmente, fue una locura. Pero bueno, no, hay mucho para hablar, chicos, acá. Perfecto, te pido, por favor, que me esperes unos segunditos, enseguida continuamos esta charla con vos. Adrián Caballero es, bueno, uno de los mejores amigos, si no el mejor amigo de Gustavo Martínez.